Bien, estamos de vuelta en En el Meridiano. Tenemos una entrevista de lujo en el día de hoy. El general José Miguel Soto Jiménez, nuestro invitado en el día de hoy. Yo quería que viniera la semana pasada para hablar del tema de la frontera, pero como quiera, como en el día de ayer el presidente habló y como quiera el tema está en boga, pues excelente que usted esté aquí, general. Bueno, un placer saludarte realmente en En el Meridiano y decirte, a comenzar por ahí, la gente quiere explicarle, la palabra meridiano tiene varias acepciones. La primera es claridad. Como una persona se dice coloquialmente, tiene una respuesta meridiana, un concepto meridiano, es como decir que está claro en el asunto. Y la segunda nos refiere a algo que dijo tu compañero hace un momento, al calor, al mediodía y lo que eso significa. También entonces mucho placer de haber deferido esta invitación. No te comunicaste conmigo, porque si te comunicas conmigo yo vengo. No, porque tú sabes que Ada es lo que manda. No, pero claro que sí, pero en ocasiones, de una forma, aunque la gente está muy ocupada, entonces se saca el despacio como quiera. Entonces un saludo, como tú has insinuado, yo te digo, un saludo muy dominicanista primero, después pueblista y leonelista también, a toda la audiencia de este programa. Así es. Mire, general, le pregunto, ¿cómo entiende usted que ha manejado el gobierno, de manera muy particular el presidente Luis Abinader, que acostumbra a tener un protagonismo muy especial, el tema y qué ha hecho? Bueno, mire, lo primero es que la cosa hay que verla, lo que nosotros los militares llamamos, o llamaba yo cuando era militar, y lo que aprendí, la escalada del conflicto. Porque el conflicto, visto así únicamente, es claro, hay que hacerse una serie de preguntas. Pero yo quisiera irme para poder responder de manera, te la podría explicar, decir en términos sencillos, pero hay que, a la gente hay que decirle, explicarle el origen y motivo de la cosa, siguiendo la ley de Peter, la ley de Peter, que dice que nada ocurre sin razón suficiente y no existen las casualidades, sino las causalidades. Bueno, entonces, en este aspecto yo quiero irme de que todo el desenvolvimiento de la decisión presidencial hay que barajarla. en lo que el pueblo ha dicho de él. Y cuando hablo del pueblo, no solamente hablo de la oposición, fíjate que siempre se ha dicho, y es un sesgo cultural del dominicano, no solo para criticar, sino también para alabar, que el presidente es un hombre de buenas intenciones. Bueno, pero dice el campesino dominicano que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, habría que explicar esas intenciones. Para el momento, para el momento, entonces, para el momento exacto y el objetivo aparente exacto ante el conflicto del canal, llamando las cosas por su nombre, las medidas podrían lucir atinentes, no perfectas, sino atinentes. Y más que perfectas, no solamente perfectas, sino que son legítimas. Legítimas. Y entonces, decirte que hay que ver los resultados, las buenas intenciones, la intención primaria, para no categorizarla de tipo, en el difícil campo de la moralidad, o como él llama, de la honestidad. Entonces, es una cosa. Pero yo creo que todo está sobre la mesa. ¿Verdad? Y lo que está sobre la mesa denuncia las intenciones, porque no es una sola. Y en ese campo, entonces, tenemos que referirnos, necesariamente. ¿Por qué yo digo eso? Porque todo está sobre la mesa, pero no los resultados. No los resultados. Porque no hay resultados. En este caso, ¿cuál sería el resultado de todas las medidas? De todas. Cuando hablo de las medidas, estoy hablando de la que se tomó el presidente en la convocatoria extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. Y lo que ha dicho después. ¿Verdad? Lo que ha dicho después. Muchas de las cosas que debió decirlo antes o asumir esas actitudes anteriormente. Pero, por ejemplo, tú vas a tener que todas esas medidas estamos, no en un limbo, dirían, la gente diría, o sus partidarios dirían, bueno, pero está en vía de solución. Bueno, pero hasta ahora no se han resuelto. Se ha resuelto, por ejemplo, una pregunta que yo me hago a mí mismo y se la hago al público y te la hago a ti, ¿se ha resuelto a que se detenga el canal? No. Entonces, el primer punto que yo quiero referir es que al menos que yo no conozca otra cosa, o que esté mal informado o me haya descuidado siguiendo las noticias, todo el liderato nacional, ha apoyado hasta ahora, no las medidas, sino las razones de la detención de la construcción del canal, el mismo presidente Fernández, creo que fue el primero, que dijo que rechazaba la construcción de ese canal porque violaba los acuerdos del 29 y del 30, se dijo, es más, ha sido enfático con eso y ante la pregunta insistente después de eso, yo te digo que fue de los primeros, entonces, él ha dicho, él ha dicho que siempre reaccionará en virtud al interés nacional, y yo te digo a ti, no por mi filiación política y el respeto que le tengo y la admiración a las condiciones del presidente Fernández, que lo que él ha dicho es lo preciso, porque él es un gran comunicador, él es un gran profesor de comunicación a nivel universitario, entonces tiene una virtud que él no dice nunca de más ni de menos, sino que dice lo preciso, ¿verdad?, y lo pertinente, y lo conveniente, entonces eso es lo primero, todo el liderato nacional, no conozco ninguno, que ha dicho, ¿verdad?, que ha justificado el canal, de ninguna forma, de ninguna forma, bueno, entonces eso es lo primero, ahora, habría que ver por lo que se ha dicho, por lo que ha dicho el presidente, por lo que dijo últimamente, no solamente no, hasta el presidente Biden, que todo aquello, sin perjudicar la prioridad de la necesidad nacional, a los intereses nacionales, de que se detenga la construcción del canal, entonces tú vas a ver que en esa tesitura, también él ha dicho lo preciso, el presidente Fernández, cuando el presidente Fernández dijo que él apoyaba, no con esas palabras, sino la actitud del gobierno, y fue enfático en reiterarlo, en reiterarlo, entonces surge, no sé bien, habla el político, porque también hay un problema, todo el mundo cree, que este es un tema que no se puede politizar, no, yo lo que creo que no debe hacerse partidario, pero esto es un asunto, en su esencia fundamentalmente político, ¿verdad?, pero entonces él ha dicho, que sería conveniente, que, oye, sería conveniente, sin hacer valoraciones, que se explicara la declaración que se hizo en mayo del 21, del año 21, sobre esa declaración que hizo la Comisión Conjunta, y los dos cancilleres, el actual canciller, y el señor Claudio Josep, que como todos sabemos, es un enemigo jurado de la República Dominicana. Y no lo oculta. Y no lo oculta. Entonces, cuando el presidente Fernández dice eso, dice eso, no se está haciendo eco de Claudio Josep, ni coincidiendo con Claudio Josep. Pero, señores, Claudio Josep fue lo firmante de esa declaración, junto con el canciller dominicano. Ahora, hay que recordar también, porque a nosotros se nos olvidan cosas, el torbellino que produjo esa declaración, es un invento de Claudio Josep, y Claudio Josep la usa, de forma pérfida, ¿verdad? De forma pérfida, y como enemigo de la República Dominicana, pero él fue de los firmantes, pero a la gente se le olvida lo que eso produjo, el torbellino de opinión pública, que eso produjo, que eso produjo, en todos los sectores de la vida nacional, en unos más que otros. Bueno, pero, hubo organizaciones políticas, que pidió la destitución del canciller, y de la comisión esta, en ese sentido, de forma pública, porque eso no fue secreto, pero también, entonces, debemos mencionar la primera plana del periódico Listín Diario, dos días después, o un día después, de lo que... Y el Twitter que colgó también. ¿Eh? El Twitter que colgó el propio canciller. Exactamente. Defendiendo la posición de los haitianos. Exactamente. O sea que, eso no es un secreto, ni hay perfidia, ni se está coincidiendo. Se está haciendo, se está haciendo referencia a los hechos. A los hechos. Y déjame decirte una situación, en ese aspecto, cuando... cuando el presidente habló de eso, le está dando respuesta, omitiendo su nombre al presidente Fernández, aclarando lo que pasó, porque realmente, por lo que se armó, públicamente, aparte de las opiniones técnicas, que la gente se le ha olvidado, ahí opinó Osiri de León, en el perjuicio del canal, de las razones, como yo le llamo, las razones técnicas, ahí habló el ecologista Salazar, que es uno de mis favoritos, ¿verdad? Pero también, hubo voces muy anteriores que hablaron de eso, ahí está Fran Moyapón, que cuando yo era ministro de la Fuerza Armada, habló sobre las guerras del agua, siendo ministro de medio ambiente, y yo lo invité, no a que repitiera, que hiciera una conferencia sobre eso, ¿verdad? Sino que, una serie de conferencias, y trajimos, del exterior, a don Julio Corredor, de Venezuela, para que hablara, de ese conflicto, y muchas otras voces, muchas otras voces, que hablaron de las guerras, del agua, porque solamente se habla, del río Masacre, de forma legítima, porque hay que reiterar, el río Masacre nace, lo que yo voy a decir huelga, ¿verdad? Pero hay que decirlo, nace en la República Dominicana, y lo que está en juego, lo dijo el mismo presidente Abinader, son dos kilómetros, de uso compartido, de obligación compartida, porque hay gente que ha dicho, también por ahí, con muy mala leche, que nosotros hemos hecho, once obras, de qué sé yo qué cosa, y el canciller aquella ve, dijo que nosotros habíamos, el canciller, dijo que nosotros habíamos hecho, cuatro tomas, aquello que goza, ¿verdad? Son solamente dos kilómetros, que por cierto, hay que señalar, que le pasa muy cercano, la construcción del canal, está dentro, no dentro, sino muy cerca, de lo que es Codevi, la compañía esta, ¿verdad? Que por cierto, tiene ocho mil empleados haitianos, y solamente dos, dos mil dominicanos, no creo que lleguen a dos mil, pero esos son los números, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta, ahora, lo primordial en este caso, que yo te dije, y comencé a decir, antes de dispersarme, que todo lo demás, lo que está sobre la mesa, y lo que sigue apareciendo, y me voy más lejos, lo que sigue apareciendo, es parte, y me lo figuro yo, yo me lo figuro, no como político, ni siquiera como guardia, sino como ciudadano, con pretensiones de analista, parte de un libreto, de un libreto, porque la, sea que, el canal, sea que el canal, dé pie, a esas consideraciones, no puedo pensar, que fue que se buscó, y que se prefabricó, aunque hay un viejo dicho por ahí, que dice, que el que provoca las causas, es dueño de los efectos, ¿verdad? Casi siempre, no lo estoy asegurando, pero, fíjate, que el verdadero intencionalidad, que tampoco, se lo está inventando Soto, ni ustedes, ni nadie, parece ser, la intervención, Haití, el presidente lo ha dicho, innúmeras veces, en el plano internacional, en el plano local, naturalmente, endulzando el asunto, diciendo, reclamando, que la situación de Haití, no puede solucionarse, en base a la República Dominicana, y que hay que hacer, la comunidad internacional, tiene que intervenir, tiene que intervenir, dice el presidente, decía, ya no, de forma humanitaria, ¿verdad? Bueno, eso es lógico, pero, yo creo que ahí es que anda eso, y no solamente, de parte del presidente, que es una pieza, ha sido una pieza clave, en la relatoría, de lo que yo te digo, que está sobre la mesa, pero también, los demás actores, los demás actores, cuando yo hablo de intervención, que eso está provocado, por la intervención, que es, inclusive, anterior, a la inmediatez, de este problema, que no es inmediato, porque, es de mayo del, del 21, entonces, se designó, inclusive, se mencionó, y se categorizó, y se informó, y el presidente acaba de dar las gracias, a Kenia, al presidente de Kenia, o sea, que la intervención, no es un, lo que estaba en discusión, que se ha ido cumpliendo, en el, libreto, es que si eso, ya no se hacen intervenciones, por, por lo menos, en los Estados Unidos, no la hace de forma unilateral, se hace siempre, antes se hacía unilateral, y después se buscaba, como pasó aquí, en el 65, ¿verdad? La FIP, la Fuerza Interamericana de Pia, en la que participan los países, se hizo aquí, en el 94, cuando la intervención norteamericana, en Haití, se hizo, y se creó lo que se llamó, el MOAG, ¿eh? Que recuerda que le propusieron a Balaguer, que las Fuerzas Armadas Dominicanas, participaran, en esa, en ese hecho, posterior a la intervención, y el doctor Balaguer dijo que no, porque había una carga de resentimiento histórico, y demás, y que es una buena victoria, bueno, pues ahora, fíjate, la cosa del libreto, el presidente, ha repetido, no solamente en su intervención de la ONU, la necesidad, de aquello, ¿verdad? Pero fíjate lo demás, el presidente Biden, hay que tener cuidado con las palabras, y cómo se maneja las palabras, porque el presidente Biden, le dio, el presidente Abinader, le dio las gracias al presidente, públicamente, al presidente Abinader, al presidente Abinader, el presidente Abinader, le dio las gracias a Biden, por su apoyo, apoyo, pero apoyo de qué, yo creo que es lo contrario, yo creo que esta es una acción, ampliamente coordinada, coordinada, y que, la, la pieza, la pone ahora, como en el dominó, la pone precisamente, el caso, de las declaraciones de Biden, del presidente Biden, pero a mí no se me puede olvidar, las veces que la señora, eh, general del comando sur, visitó la república dominicana, las veces que lo, eh, y entonces con los interlocutores, de nuestras fuerzas armadas, pero también, recuerden, recuerden que cuantas veces, se reunieron, pero primero, se reunían con los militares, y después en privado, con el presidente, o con, ¿me entiendes? O sea que, eso es parte de la relatoría, ¿cuál es el fundamento? El fundamento, donde yo pienso, que el gobierno dominicano, cifra, cifra de manera total, eh, la solución del problema, y hasta busca, que no es ilegítimo, en el caso, porque él es candidato, a la reelección, eh, un determinado gol, haciendo ilusión al fútbol político, ¿es la intervención? Es la intervención, porque inclusive, la disuasión militar, de la que habló con otras palabras, el presidente Fernández, y que mucha gente, ha querido satanizarlo, por eso, él ha dicho lo preciso, por su experiencia, de mandatario, ha sido tres veces, presidente de la república, y fue agredido en Haití, en una visita que hizo, de buena voluntad, entonces, ¿a qué que se refería? Se refiere, que hay que tener cuidado, que tiene, yo te dije que es legítimo, cuando se tocan los tambores de la guerra, son necesarios, eso es una figura romana, del derecho romano viejísimo, ¿verdad? Viejísimo, ¿para, pero para qué? ¿Para ir a la guerra? No, para ir a la mesa de negociaciones, de nuevo, de nuevo, porque, ¿tú te acuerdas cuando se formó la famosa mesa hídrica? ¿Verdad? Que no condujo a ninguna parte, ¿verdad? Porque después vimos que se reanudó el canal, ¿y qué detuvo el canal? ¿La acción del gobierno? No, él lo detuvo la muerte del presidente Moisés, y lo dijo el presidente, ahora lo acaba de decir el presidente, ¿verdad? Y que entonces, hace unos días, se reanudó el canal, eso tiene otras implicaciones. ¿Puedo creer eso? Bueno, déjame decirte, la suplicacia, es permitida, ¿verdad? Y nadie puede pensar por ti, y sobre todo, si tú se lo dices, si tú se lo dices, quizás, lo que podría haber, una subestimación, a la inteligencia, del pueblo dominicano, que el pueblo dominicano, aún en sus estratos más abajo, ha demostrado que es sabio, y si no pregúntale a Juan Bosch, lo que él decía de los refranes. Porque supuestamente, el suministro de esos materiales, viene desde aquí. Bueno, podría decir, yo lo que casi estoy seguro, también llevándome de los acontecimientos, ¿te acuerdas una cosa que decía, la canción del brujo, de Cuco Baloy, yo digo lo que veo, ¿verdad? Y yo aplico lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el gobierno haitiano? Que no existe el gobierno haitiano, ¿verdad? O sea, que la disuasión no es al gobierno haitiano, y ni hay con quién negociar, es a la comunidad internacional, para poder pasar, el asunto de la intervención, a pesar del famoso veto que se está discutiendo ahora, del Consejo de Seguridad, de los cinco miembros permanentes, pero hay dos, yo creo que ya hay uno, o sea, que está cediendo, está cediendo el asunto. Entonces, fíjate, lo que pasa, es una suplicacia, tú decir eso, no es una suplicacia, porque la pregunta clásica sería, ¿quién paga el canal? ¿Quién paga eso? Bueno, el gobierno haitiano, que ya yo te dije que no existe, dice, no, esos son, oye bien, esos son, es una inversión privada, de empresarios, y los agricultores, y lo que pasa, óyeme, qué interesante, pero Canadá ha dicho, y ha señalado, precisamente, que las bandas, Armada la paga, la pagan, algunos, y lo ha señalado, y penalizado, algunos empresarios, haitianos, que apuestan, al caos, y hay uno, no, 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 pero apuestan al caos, porque el caos, hay que decírselo, es un gran negocio, el caos, es un gran negocio, y sobre todo, si eso implica, la falta del control, y muchísimas otras cosas, entre ellos, la barbarie, la barbarie, eso es un negocio, entonces, yo lo que te digo ahí, que, ante esas expectativas, y hay que saber también, que si de producirse una intervención, no solamente, eh, tiene el objetivo, de controlar las bandas, sino que también cambia, toda la, la dinámica, de política de Haití, porque entonces, ¿con quién se puede negociar? con las fuerzas interventoras, o con la potencia, que lo promueve, eh, y eso implica todo, eso implica todo, que no es nuevo, porque ya ha pasado, de nuevo, entonces, cambian los interlocutores, ¿verdad? y entonces, yo pienso, por ejemplo, comenzando con el cierre de la frontera, tiene que ver con eso también, porque, señores, el cierre de la frontera, responde, más allá del hecho, del problema del canal, a la intervención, porque, ¿a quiénes van a combatir ellos? ¿A quiénes van a combatir, los interventores? ¿Es a las bandas que mantienen a Haití en un caos perpetuo, en una guerra civil no declarada? Entonces, ¿para dónde van a esa gente? Van a buscar, como en otras ocasiones, santuario en el territorio de la República Dominicana, y por eso hay que cerrar la frontera, en una escala menor, hay una táctica militar, y al tiempo de la Guerra Fría, que se llamaba el yunque y martillo, entonces la frontera viene siendo el yunque, tiene que ser el yunque, además que, tradicionalmente, cuando se va a hacer una intervención, lo primero que usted hace es, ¿verdad? coordinar, con las fuerzas interventoras, la contención, la contención, en este caso también no es un secreto, el presidente se reunió, Abinodel se reunió con el señor presidente de Kenia, ¿de qué hablaron ahí? de literatura, ¿eh? Y ni antropología, no hablaron de eso, no hablaron de eso, hablaron del tema que está en cuestión, y cómo se ha desarrollado, y la intervención del presidente, la locución del presidente Biden, ya sabemos más sobre la intervención, ya sabemos que Ecuador está metido en el asunto de la intervención, para que pase el, bueno, y también sabemos que hay otros países caribeños, que van a participar en una virtual cosa, y también sabemos que, porque lo dijo el señor embajador de China, dijo que la República Dominicana tenía pleno derecho, soberano, de cerrar su frontera, ¿verdad? Y es interesante esa locución de China, porque los intereses de China no son los mismos que de Rusia, aún en su pleito con los Estados Unidos, ahora China, y eso es geopolítica, está redefiniendo una nueva frontera, de ellos, ¿verdad? Entonces se maneja en el marco internacional, con una escuela muy determinada, en el caso ahora la piedra, la piedra pesada, ahora mismo en el Consejo de Seguridad de Rusia, ¿ves? Y ahí se refleja también, aquello, de la famosa guerra, entre Rusia y Ucrania, y su enfrentamiento con los Estados Unidos, como si fuera, en la Guerra Fría, en la Guerra Fría. General, entonces, por lo que usted explicó, hay un plan deliberado, que incluye a Estados Unidos, y a otros países, para lograr esa intervención, ¿qué beneficio, digamos político, entendería el presidente Luz Abinero, que puede sacar de esta intervención? Bueno, muy fácil, primero, es un alivio de presión, ¿verdad? Porque con esas fuerzas ahí, se podrían corregir, si hay voluntad política, grande de los males, que tenemos de este lado, pero, falta una pieza clave, que hay que ponerle atención, ahora es canal, canal, frontera, frontera, legítimamente, legítimamente. Ahora bien, ¿qué se ha hecho, con respecto, al gran problema, de una quinta columna, que tenemos, con una migración ilegal, de más de tres millones de ilegales, que se están tragando el fruto de la democracia dominicana, en todos los sentidos, algo que no ha salido muy caro a nosotros, en los últimos 62 años, a los dominicanos, se están tragando el 4% en la educación, se están tragando, sin ser contribuyentes, se están tragando también, en la seguridad social, y todo el sistema de salud, el mercado de trabajo, el mercado de trabajo, la misma economía informal del dominicano, con el que sobrevive, se lo está tragando eso, y entonces, ok, hay que cerrar la frontera, la frontera está cerrada, y conociendo las fuerzas armadas, que yo demandaba, mira, yo llegué a decir, creo que lo dije aquí también, yo llegué a decir, que si el presidente de la república, no ahora, sino antes, llamaba a los mandos militares, a quien yo conozco, su catadura profesional, y patriótica, si él le dice, no quiero que pase, más ilegales, ¿sabes lo que va a pasar? No va a pasar, pero si usted no le dice eso, entonces deja primero, partiendo por lo sano, deja primero que entonces, se acunen los males que se han mencionado, y porque las órdenes tienen que darse clara, clara y precisa, ahora, también podría ser, ya esto es una especulación, ¿verdad? Que le dijera, mira, deja pasar a esa gente, por razones humanitarias, en un grado que si o que cosa, que también lo ha dicho, señores, ahora salió a relucir, creo que fue primera página de un periódico, de que en tres años, se han dado casi 400 mil visas, a territorio dominicano, y también se ha salido a relucir, que en los últimos 90 días, se han dado casi 300 mil, entonces, yo te digo a ti, que gran corruptela puede haber, si esa cantidad, de haitianos, ¿tú crees que son turistas? ¿tú crees que Haití tiene condiciones sociales, económicas? No, eso es para quedarse aquí, ¿verdad? Entonces, eso es típico, y ahí también se sabe, que no solamente, estando los consulados cerrados, que lo dijo, había dicho el presidente también, estando los consulados cerrados, ahora sabemos, que las agencias de viaje, son los que venden las visas, ahora, que desgraciadamente, y eso es una lucha permanente, de los mandos militares, me consta, para controlar la corrupción, hay picoteo, picoteo, pero, picoteo, con un papelito, que él avisa, ¿entiendes? Sí. Esta, esta conversación, tan interesante, se quedó inconclusa, usted va a tener, una vez más, porque, lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado, gracias por estar con nosotros, bueno, gracias a ustedes, nos vemos en una próxima entrega, de E.N. Meritiano. Noticias Caracal. Noticias Caracal. Noticias Caracal. ¡Gracias!